Hola gente de la comunidad Hoy vamos a restaurar o a restablecer un teléfono marca LUM El modelo es el estudio XL-D850Q Hay que restablecerlo correctamente para que no se vaya a bloquear de la cuenta de Google O de Google, así se lo conoce Entonces este teléfono es necesario restablecerlo porque se está desempeñando muy lento Ya no trabaja bien, las aplicaciones no abren bien Entonces es cuando se recomienda hacer este método Restaurarlo a configuración inicial Este método va a borrar toda su información Para hacerlo vamos a irnos aquí a la tuerca que se llama ajustes Vamos a bajar hasta la opción que se llama copia de seguridad Y como ven aquí está activada esta herramienta Vamos a activar esta, la primera Y vamos a desactivar esta Y luego volvamos a deshabilitarla de arriba Bajamos Y vamos a entrar a la opción que se llama restablecer datos de fábrica Y vean gente, aquí nos dice la redense que todos los datos de la memoria interna se van a borrar Las cuentas, los ajustes, la música, las fotos, etc. Y vean todas las cuentas de Gmail que tiene este teléfono Es por eso que este teléfono no se desarrolla mucho porque ya tiene mucho uso Entonces es necesario restablecer el teléfono Para hacerlo vamos a tocar aquí, restablecer teléfono Borrar todo Y nuestro teléfono se va a apagar Y se va a restablecer Dejándolo 100% al 100%, así como cuando lo compraron No se va a bloquear con ningún tipo de cuenta Si lo hacemos a través de este método Y bueno gente, eso sería todo Este teléfono una vez que inicie Va a desarrollarse de forma óptima Natural Y van a ver los cambios que se lograrán Después de este procedimiento Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!